Estás a punto de escuchar el podcast de Barak Feber. Los comentarios, el análisis, la acidez, la perspectiva, las opiniones, el estilo que solo tiene Barak. Pero ni nos robó las carteras, ni los relojes, ni mucho menos. La verdad es que, acúsenme de inocente, pues yo creo que el señor Blatter todavía no se corrompía tanto. Una vez la polaca entró y nos empezó a besar a todos en la boca, uno por uno. Y claro, yo quería correr, yo quería llorar. Ducasa Mueblerías presenta Me Quiero Volver Chango. Hola, hola, hola. Gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo. Bueno, algunos ya me han explicado que de matar el tiempo nada. Que me escuchan mientras trabajan. Y claro, vivimos en una época en la que se está trabajando mucho desde casa y no aplica tanto el eslogan. Pero aquellos que están trabajando, pues se amuelan. No vamos a cambiar el eslogan ahora mismo. Ya cambiamos mucho de nombre y tal. Así que la cosa es decirles gracias por escucharme. Estén haciendo lo que estén haciendo. Recuerden que este episodio es posible gracias a, exactamente, Ducasa Mueblerías. Si me están oyendo en YouTube, ahí en pantalla pueden ver la forma de contactar a Ducasa. Y si no, muy fácil. En Facebook, en Instagram, Ducasa Muebles. Si viven en el noreste de la República o en Estados Unidos, por el área de San Antonio, y dicen que vienen de parte de Me Quiero Volver Chango, les harán un gran, gran descuento. No tengan duda de eso. Además, de descuento sobre descuento. Porque ya se viene el buen fin, en noviembre, esos 20% y meses sin intereses de cajón. Bueno, ustedes como miembros de esta familia de Me Quiero Volver Chango tendrán mayor descuento. Y si no viven en esa zona de la República, no importa, no se preocupen. Solo les pido un último favor antes de proceder a este episodio de Baracnecdotas. Y es que la siguiente cancioncita se les quede pegada de por vida. Por favor. Cuando se bañen, cuando quieran conciliar el sueño, por favor, que les acompañe esta melodía a todos lados. Tu casa, tu casa, tu casa, tu casa. Así, hasta el día en que abran una mueblería cerca de su casa. Y entonces sí, encarguen la fabricación de cualquier mueble, porque nadie como ellos. Dicho lo anterior, a ver, yo soy un tipo al que cuesta mucho trabajo disimular. Y es esta parte del ser humano en general y de la chamba que tengo en particular. Es necesario que las emociones obviamente se escondan. Y bueno, aquí es un poco más fácil porque solo sale mi voz. No sé si alguien haya notado en algún momento lo devastado, lo abatido que realmente me encuentro. Bueno, este es un punto de encuentro con mis cuates, ya lo saben. Aquí es un sitio para celebrar mis éxitos, pero hoy toca llorar también mis derrotas y quiero hacerlo en su pecho. Porque hoy, francamente, estoy derrotado. ¿Por qué? Bueno, esto sucedió hoy, martes, hace algunas horas. Bueno, para ustedes es por lo menos ayer martes, ¿no? Pero bueno, un martes del mes de octubre, esto ocurrió en fuera de juego. Yo creo que hay que tomar en cuenta que hoy el United hace un partido que pocos esperábamos, muy agresivo. Un partido en el que el United, más allá del resultado parcial, desde el primer minuto se le vio con ganas de hacer daño y de buscar las cosquillas al Paris Saint-Germain. Que en el segundo tiempo, no voy a decir que le pasa por encima, porque todo el tiempo fue un partido parejo, con ambas áreas bastante cargadas. Con un Keylor Navas sobresaliente y un De Gea quizás mejor, los dos en un nivel realmente notable. Un 1-1 que no refleja lo que vimos. Fue un partido de 3-3, ¿no? Por lo menos. Y si habría que buscar un ganador, yo creo que el United falló más, ¿no? Rashford, antes de ese gol, tuvo bastantes claras que no supo aprovechar. Y el Paris Saint-Germain no se encontró cómodo, ¿no? Con esa línea de tres que hoy se inventa Solskjaer. A través del ingreso de Pogba, ya en el segundo tiempo, ya vuelve a la línea de cuatro, pero ya para ese momento el United, insisto, no voy a decir que le pasó por encima nunca al Paris Saint-Germain, pero sí fue amo, ¿no? Del partido y como mínimo merecía ese empate, que yo creo que hasta le sabe a poco. Ok, interesante. Andrés, ¿tú cómo viste? Barak, ganó el Manchester United, ¿qué empate? Ganó el Manchester United con un gol de Rashford. Al final te perdiste la parte final del partido haciendo zapping entre todos los juegos. Para mí fue el mejor partido del día. Creo que en el segundo tiempo nos entregaron ida y vuelta emociones por los dos lados. Ay, ay, ay. Sí, Andrés tiene razón. Como ustedes sabrán, el Manchester United le ganó 2-1 al Paris Saint-Germain en el Parque de los Príncipes. Y el asunto es que si escuchan, esto fue en fuera de juego, si me escuchan, si me ven hablar del partido, pues ocurre más o menos lo que yo digo, ¿no? Es decir, hago un análisis del partido que no está equivocado. De hecho, hablo del gol de Rashford, ¿no? El gol del 2-1. Menciono claramente, bueno, el gol de Rashford merecido a pesar de que había fallado unas muy claras. Entonces, a pesar de que estaba consciente de que el Manchester United había metido ese gol de Rashford, una parte de mi cerebro se quedó con el 1-1 que imperó hasta el minuto 87. Una de esas cosas que no tienen justificación. A ver, ¿cómo uno se atreve? Sobre todo en esta posición, porque errores podemos cometer todos. Es decir, a ver, hay profesiones, obviamente, donde los errores son mucho más delicados y graves y tienes que cuidarlos mucho más. Y aún así no puedes estar exento a ellos, me imagino, y no te puede amargar la vida, ¿no? El error de un médico, por ejemplo. Pero, ¿en nuestra posición? O sea, ¿cómo atreverte a criticar a un jugador, a un equipo? Y además, obviamente, yo me despaché antes de ese gazapo espantoso. Critiqué al Barça, critiqué a la Juventus. Y, o sea, ¿con qué cara puedo criticar a un jugador, a un equipo, a un entrenador, cuando hago un error tan elemental, no? A ver, ¿puedo utilizar la excusa de que había muchos partidos al mismo tiempo, que es jornada Champions? Sí, es verdad. Estaba viendo el Manchester United-Paris Saint-Germain con más atención que cualquier otro. Pero estaba también prestando la atención a los otros juegos que se jugaban a la misma hora, ¿no? El Lazio contra el Borussia Dortmund, el Barcelona en contra el Frenk Varos, el Chelsea en contra el Sevilla, etc. Pero, a ver, no es excusa. Mucho menos para un profesional que se te vaya una información tan básica como cuánto quedó un partido, ¿no? Y si me escuchan, insisto, yo tenía muy, muy claro todo lo que pasó en el partido. Y cuando hablo del gol de Rashford, hasta... A ver, me refiero, es un gol que merecía el United, que había fallado muchos goles Rashford antes de ese gol. Y, sin embargo, les digo, una parte de mi cerebro se quedó con el recuerdo del marcador que imperó hasta el minuto 87, que fue el 1-1. Bueno, les digo, no hay excusa para el error que cometí. Me siento fatal. No es primera vez que cometo un error grave. Mentiría en 20 años ya de trayectoria. Son muchos años y muchas posibilidades de fallar. Pero seguro que esta es la más ridícula de todas, ¿no? Nosotros tenemos una ventaja, ya hablemos de los doctores, los arquitectos y demás, es que nadie nos monitorea. A ver, nos monitorean, sí, en esos tiempos muchísimo, en redes sociales, ¿no? Los jefes obviamente te monitorean, pero hay mucha más tolerancia con nosotros que con los árbitros, que con los jugadores, que con los directivos, ni se diga los entrenadores. Nosotros mantenemos la chamba, no importa lo mal que lo hagamos, porque no hay una crítica, digamos, formal de la crítica que nosotros ejercemos, ¿no? Nosotros somos jueces, pero no somos juzgados, más que, y de manera muy sanguinaria, por cierto, por las redes sociales, pero ahí queda, ¿no? No es ninguna autoridad, nadie en las redes, como para evidenciarnos, como nosotros nos vestimos de autoridad como para criticar a los protagonistas del juego, ¿no? Entonces, entras en una espiral en la que tú te vuelves tu propio fiscal, ¿no? Nadie es más duro que yo mismo a la hora de cometer estos errores. Y cuando digo estos errores, he cometido muchos, pero como el de hoy. A ver, no me quiero imaginar lo que deben de ser los errores que te hacen perder puntos, ¿no? En la cancha. Ya no hablemos de títulos. Los jugadores compruebo en momentos como hoy, donde me siento devastado, donde me voy a ir a dormir con la derrota tatuada en la frente, compruebo la fuerza mental increíble que deben de tener los futbolistas y los profesionales en general. Porque, a ver, como les digo, ¿no? Al final, cuando eres un deportista, cuando juegas en un equipo y cometes un error, no solamente te tragas tú tus errores, ¿no? Es como en el tenis, que sería una analogía un poco más parecida, me parece a lo que estoy viviendo yo en este momento, sino que tu error le hizo perder puntos, si no es que títulos, a tus compañeros. Así que, en fin, uno en estos momentos es más empático, ¿no? Con todos aquellos que cometen errores que, desde fuera, no puedes entender cómo cometió ese error, ¿no? Así de, la típica de hasta yo la metería, bueno, aquí, hasta cualquiera, ¿no? Cualquiera que vio el partido sabía que quedó 2 a 1. No tiene que ser comentarista deportivo para decirlo. Así que, en fin, como les digo, errores he cometido unos cuantos a lo largo de esta carrera, pero como este, ninguno. Y, de hecho, mientras estoy hablando, estoy tratando, al mismo tiempo, de memorizar y pensar qué grave error habré cometido. Y, seguro, muchísimos, muy, muy tontos, pero son errores que, en el momento en el que los cometí, y durante esa noche, y quizás hasta durante 48 horas, parecían gravísimos, y que ahora pasa el tiempo y me doy cuenta que no lo eran tanto, porque si lo fuesen, me seguiría acordando, al menos vagamente, de ellos. Y yo no sé si es porque soy muy cínico o si porque realmente no tenían tanta relevancia como la que yo quería darles en ese momento a esos errores, pero ahora ya no me acuerdo de ninguno de ellos. Y esto no va a pasar con este error. Yo sé que este error lo voy a recordar siempre, ¿no? Fue demasiado grave y demasiado difícil de explicar porque no tengo una explicación como para que se me olvide. Pero sí, a ver, por ejemplo, ahora me acuerdo del que fue mi último error, bueno, ahora es mi penúltimo error, en el que, bueno, también es una tontería y no deja de tener su gravedad, pero eso creo que nos pasa a todos, y a mí me pasa mil veces, incluso sin darme cuenta. Y es que estábamos hablando de la Juventus y de la ausencia de Cristiano Ronaldo, y yo estaba bla, 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 ya saben, ¿no? Hablando de que la Juventus, de todas formas, tiene gol, que tiene futbolistas con mucha capacidad goleadora y talento, y me refería a, qué sé yo, a Dybala, a Kulusevski, a Chiesa, y luego empecé a decir, y encima en el medio campo también hay futbolistas que tienen capacidad goleadora, como Pjanic, bla, 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 y cuando acabo de hablar me digo a mí mismo, dije Pjanic, dije Pjanic porque quería decir Ramsey, obviamente yo quería decir Ramsey, cuando dije Pjanic pensé en Ramsey, me imaginé la cara de Ramsey, el número de Ramsey, la barbita de Ramsey, pero dije Pjanic, entonces no estaba seguro siquiera, ¿no? Lo dije o lo pensé o fue mi imaginación, total que cuando fuimos a corte pregunté, oiga, ¿alguien escuchó si dije Pjanic? Sí, sí, dijiste Pjanic, güey, yo puta madre, pues me hubieran dicho, ¿no? En ese momento es más fácil, te corrigen y ya. Pero a ver, ese tipo de cosas no es que me las tome a la ligera, pero nos pasa a todos sin darte cuenta, ¿no? Piensas en alguien y dices otro nombre, eso es natural, pero lo que me pasó ahora no se me va a olvidar y si se me llega a olvidar queda la grabación aquí, esta confesión dolorosa para el recuerdo eterno, para que me flagele una y otra vez con un resbalón que de verdad me es muy, muy difícil de digerir. Pero bueno, ya, supongo que no es para tanto, supongo que no es para tanto, vamos a ver si en algún momento logro reírme de esto. Gracias por fungir como mi paño de lágrimas, tengo que levantar el ánimo porque si no, este episodio de Baragnécdotas va a ser un desastre. Ojalá los papelitos me hagan pensar en otra cosa porque no puedo seguirle dando vueltas a algo que ya está y ni modo, peores cosas hay en esta vida sin ninguna duda. Así que, bueno, ya conté una Baragnécdotas, ¿no? La Baragnécdotas más fresca que pueda haber, es decir, casi casi en vivo. Mis reacciones tras el que creo que es mi peor error al aire, estoy seguro que es mi peor error al aire dentro de mi carrera, creo que bien vale una Baragnécdota. Eso no quiere decir que no haya aquí todavía 35 papelitos esperando a ser sacados, pero ya veremos, ¿no? Porque ya he contado hoy una de las cinco anécdotas del día, así que restarán cuatro papelitos para el día de hoy. Así que, ahora sí, vamos a sacar un papelito. Antes que nada, ya se me estaba olvidando, patrocinado, por supuesto, por Sweet Fever Cakes. Sweet Fever Cakes. Fever, como mi apellido. Sweet Fever Cakes es la pastelería de Lorena, de mi mujer, que la verdad es un artista. Métanse a Instagram y denle follow, por favor. Creo que ayuda bastante eso, así que será un bonito regalo de aniversario, además, que estamos mañana cumpliendo 15 años, así que si le llegan unos cuantos followers a su pastelería, sería sensacional. Ahora bien, si ustedes tienen una pastelería o un negocio y quieren anunciar una Baragnécdota en lugar de Sweet Fever Cakes, pero yo con los ojos cerrados, ¿eh? Por supuesto, bienvenida sea. Obviamente, en este caso, la compensación económica está muy por encima del amor que le puedo tener a Lorena y a sus pasteles, que realmente están buenísimos. Pero, bueno, dicho lo anterior, ahora sí, vamos a leer. El portero de Pumas, dice el papelito. Uy, para bajar aún más mi autoestima, ¿no? ¿Cómo empezamos? ¿Por qué hice portero de Pumas? Bueno, a ver. Está claro que, visto lo visto hoy, no sirvo para comentarista deportivo, pero aún menos para futbolista. De chiquito, mis amigos decían que era malo yo jugando al fútbol. Yo digo que no era tan malo. Por supuesto que en ese momento decía que para nada era malo. Pero la verdad es que comparado con lo que me gustaba, el fútbol, ¿no? Yo debía ser un crack y era mediocre. No era malo. Era mediocron. Yo nunca me sentí malo. Siempre me quejo, aún hasta estos días, ¿no? Que guleas Barack Feber y lo primero que sale es una edición ventajista de aquella contracrónica de Alex de la Rosa, como todas las contracrónicas son ventajistas, obviamente. Pero, bueno, la verdad es que tampoco soy mucho mejor que lo que se ve. No paraba de hablar de fútbol. Estamos hablando de la primaria. Pero a la hora de la verdad, que es en los recreos, pues no me quitaba a nadie de encima, ¿no? Nunca fui un jugador exquisito. Bueno, a casi nadie. De repente, sí, en velocidad o a ver, tan malo no era, insisto. Y eso sí, le echaba más ganas que nadie, ¿no? Y en el cemento me revolcaba en la línea de gol y evitaba goles. Y eso me hizo que me volviera defensa, ¿no? En esos clásicos añorables, que eran durísimos de quinto contra sexto. Nosotros íbamos en sexto y aquellos eran menores y querían trepárselos a las barbas. Y, de hecho, eran unos clásicos porque podíamos utilizar todo el patio, ¿no? Cuando eres chiquito, en cuarto, tercero, segundo, tenías que usar los patios que daban a lo ancho, ¿no? Es la misma cancha, digamos. Es un pedazo de cemento, vamos. Pero jugábamos a lo ancho, los chiquitos, y los grandes sí teníamos el privilegio de, por fin, después de tantos años de espera, jugar a lo largo, ¿no? Y mandar a los niños a freír espárragos porque tocaba jugar quinto contra sexto. Entonces, ahí yo me ponía de defensa y siempre tenía la sospecha de que me ponían ahí porque estorbaba menos, la verdad. Pero no sé cómo ocurrió exactamente que un día fui el último en decir zafo parar y ahí cambió mi historia. ¿Por qué? Porque así como era muy bueno siendo defensa a la hora de salvar goles sobre la línea, me di cuenta que si usaba las manos era todavía mejor, ¿no? Y entonces un chico como yo que no paraba de hablar de fútbol y que no podía jugar al fútbol tan bien y que sufría la burla, ¿no? De mis compañeros por ello, pues me encontraba con que por fin era bueno, ¿no? Era realmente bueno porque era alto, porque tenía buena colocación y bueno, porque obviamente podía usar las manos, lo cual en el fútbol es como una especie de fraude, ¿no? El portero para mí es como un espectador tramposo. Pero bueno, fue como un retiro del fútbol de lo que yo considero, lo que yo creo que todos consideramos el fútbol de verdad, porque los porteros de hoy en día sí que son futbolistas, muchos de ellos, pero en general el portero no es tan futbolista. Entonces yo a los 12 años me retiré de una manera bastante digna del fútbol de verdad para dedicarme a ser portero y descubrí un estatus que no había tenido nunca, ¿no? Que es algo tan importante para la autoestima de un chico como que seas uno de los primeros que te escogen, ¿no? A la hora de hacer equipos. Entonces nunca había sido yo de los primeros. Eso sí, eso sí. Siempre, obviamente, de antemano la pinche preguntita que todavía la tengo aquí en el oído. Vas a parar, ¿verdad? O sea, porque si no, yo entendía que más que pregunta era como amenaza, advertencia. O sea, ni en pedo me iban a escoger segundo o tercero de su equipo si no era porque iba a parar. Entonces tuve mis noches de gloria, mis tardes de gloria, cuando visitamos el Crisol Crisol y el Miraflores. Son escuelas ahí en Ciudad de México. Recuerdo que uno de esos dos partidos creo que fue contra Miraflores. Nos estaban goleando. Iba 6-1 o algo así. Y en un momento ya ha entrado el segundo tiempo. Todo el equipo nuestro se va al ataque. Nos agarran al contragolpe. Se quedan todo el mundo, todos, todos, en la otra mitad del campo, parados, cansados y ya obviamente derrotados. Y vienen 5 contra mí como de caricatura. Y yo, ¡bajen! 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 Mientras acercaban todos los rivales y que me disparan y la paro. Y rebote y vuelvo a parar. Y la tercera, yo mientras paraba una tras otra veía como mis compañeros estaban viendo en medio campo muertos de risa sin la menor intención de ayudarme. Y yo parando 1, 2, 3, 4, 5. O sea, los del Viraflores les juro que parecían Landín, Santiago Fernández y el otro delantero contra Haití, ¿no? A la sexta, ¿no? Después de pararla y yo... ¡Bajen! ¡Bajen! Mientras paraba una y otra y otra y otra a la sexta me acuerdo que por fin me las arreglo para sacar la córner. ¡Bajen, hijos de puta! ¿no? Ya por fin bajan córner y gol. Obvio. Evidentemente no sirvió para absolutamente nada mi gran momento de gloria que todavía me siguen recordando mis amigos que también me recuerdan obviamente porque eso es imposible de erradicar cuando eres portero los errores a veces hasta te los inventan ¿no? Y hubo una final en la que perdimos 1-0 contra otra escuela que era mucho más grande que nosotros que era como el clásico y que históricamente esa escuela siempre le gana a la nuestra por goleada pero nosotros teníamos una muy buena generación competíamos y ya habíamos perdido una final de fútbol rápido esta era de fútbol grande y fue un partido muy parejo perdimos 1-0 con un gol de media distancia de un chico que se apellidaba o se apellida Silanovski pero fue un madrazo o sea fue un zambombazo el disparo de Silanovski y ellos dicen que me tiré como popotito cuando realmente yo me estiré cuán largo era y bueno no era tan largo ¿no? medía 1-74 que era bastante alto para la edad pero no alcancé ¿no? era una portería de 7 metros con 32 centímetros gigante y ese madrazo de Silanovski que le pegaba como una chambriz era inatajable y con ese gol perdimos esa final intercolegial que fue muy dolorosa y hasta ahora siguen difamándome ¿no? que me tiré como popote hazme el puto favor que hay popote no podía hacer nada con ese disparo pero bueno el asunto es que más allá de mis memorias colegiales todas estas buenas actuaciones me hacen sentirme que yo estoy en un nivel que realmente puedo aspirar a hacer cosas grandes ¿no? entonces en eso veo que en el periódico anuncian que hay visorías en Pumas ¿no? en el esto veo las típicas ¿no? los anuncios de los clubes y que tal fecha y tal fecha había visorías en Pumas para los niños de 1981 entonces yo voy a Martí me compro una sudadera especial para la ocasión que recuerdo que era una Roche una Roche azul con una línea roja muy bonita la usaba Osvaldo Sánchez creo y me acuerdo también del vendehumo del vendedor buena onda muy buena onda me dijo que seguro me iban a seleccionar ¿no? y yo realmente siempre he admirado a este tipo de gente me lo dijo con una seguridad ¿no? y yo me dije a mí mismo saliendo de ahí bueno si él está seguro ¿por qué yo no voy a estar seguro? ¿no? de que me van a aceptar me va a ir muy bien porque el vendedor de Deportes Martín me lo dijo ¿no? ¿por qué se va a equivocar? ¿por qué me lo va a decir si realmente no lo piensa? llego y bueno ya saben la visoría típica cinco mil niños esperas tu turno durante dos horas cuando te toca juegas una cáscara de 20 contra 20 tiraron a mi portería una o dos veces de las cuales una fue gol y bueno seguimos esperando a que vieran al resto y cuando dan la lista de quienes se quedan se saltan la F de Feber obviamente pasan de Fernández a a a Fontana a Fuentes ¿no? mejor de Fernández a Fuentes y no pasan por el Feber y claro acaban y voy con el profesor a reclamarle a que me explicara por qué es y me dice no es que te tiraron un gol y te tiraste te tiraste de panza me acuerdo que me dijo la técnica individual la tienes que aprender y no sé qué pero yo les dije que no que en fin al final me dijeron nos gusta tu actitud nos gusta tu actitud yo creo que es la arrogancia de la que ya han hablado algunos de mis invitados aquí mismo yo creo que se hizo presente esa inconsciente arrogancia de mi adolescencia y me dijeron algo así como que Pumas también es rebeldía y que ese perfil de jugadores también se adaptaban y que me iban a dar una segunda oportunidad y la neta yo creo que más bien era mi pinta de niño rico a lo mejor creían que mi mamá estaba buena y ya saben cómo se las gastan o que por lo menos iba a poder contribuir con la siempre golpeada economía de los entrenadores de fuerzas básicas en México así que en fin me dicen que me presente a los entrenamientos de lunes a viernes a las 4 de la tarde y yo a ver qué pedo ahí me cayó un golpe de realidad lunes a viernes 4 de la tarde y yo qué o sea pero 4 a 6 o no sé si incluso era 4 a 8 y era tomar yo salía de la escuela que estaba en el toreo de la ciudad de México de hecho del estado de México para quien lo ubique el toreo de cuatro caminos y tenía que tomar un pecero todo periférico hasta ciudad universitaria hora y cacho de trayecto diario ida y vuelta y claro no duré ni dos semanas me faltó hambre está claro y bueno seguí seguí mi vida y decidí dos años después escribirle al señor Araiza como conté en Baracnecdotas 2 creo y al final la verdad es que ahí acabamos todos tarde o temprano los cracks y los petardos acabamos siempre en el mismo saco de comentaristas y así señores es como me libré de ser suplente de picolín palacios porque el picolín es de mi generación 1981 y yo me pregunto ¿hay destino más deprimente que ser suplente de picolín palacios? mátenme esa si pueden vamos ya ahora a la tercera anécdota tercera aventura patrocinada por nuestros podcasts hermanos papalucha banda del patio y semillero mx bueno son nuestros podcasts hermanos y bueno hasta que llegue alguien para anunciarse de manera más formal y ahí sí la verdad es que yo como hijo único me puedo desprender perfectamente de estos podcasts hermanos pero en fin tercer papelito entonces bueno segundo papelito del día pero tercera anécdota y dice cobertura 2006 ¿por qué puse esto? ¿qué tiene interesante? a ver bueno a ver no todas pueden ser cabeza de serie ¿verdad? ya lo explicaba yo en el en la edición anterior de Baracnecdotas y de hecho me quedé pensando ¿qué tonto fui? ¿por qué no hice cabezas de serie? que no le he aprendido nada a la UEFA y a la FIFA durante tantos años de sorteos en donde bueno obviamente siempre se corre el riesgo de que haya capítulos donde tengamos cuatro o cinco anécdotas muy importantes y por ende nos quedan capítulos flojitos ¿no? con cuatro o cinco anécdotas no tan picantes a ver la primera pues sí fue la la del día como cabeza de serie estuvo bien la segunda espero que les haya gustado ¿no? la forma en la que evité ser suplente de Picolín Palacios durante quién sabe cuántos años imagínense y esta tercera pues bueno es la cobertura del Mundial de 2006 y sí sí que hay cosas que contar para qué me hago a ver la cosa es que ya me quejé suficiente de la cobertura de Beijing 2008 y no quiero que crean que el problema soy yo ¿no? a ver pero Alemania 2006 mientras digo todo esto si me oyen titubear que de por sí se me da el tartamudeo pero estoy buscando aquí en la computadora una columna en barackfever.com por cierto sé que no es momento de anuncios pero en barackfever.com pueden acceder a todas mis columnas y de hecho aquí si le pongo le puse te vas al mundial me acuerdo a esa columna entonces se las quiero leer para viajar en el tiempo y que no sea a través de mis recuerdos ya 14 años de distancia sino que hagamos este ejercicio juntos ¿no? porque me acuerdo como me quejé de lo lindo de lo mal que le estaba pasando en Alemania 2006 quizás alguno de ustedes quizás alguno de ustedes recuerde esa columna pero a ver aquí está perdón a ver aquí está tengo que contextualizar ya lo he hecho en alguna otra ocasión pero Alemania 2006 fue mi primer gran evento ¿no? ya hablé de que en Francia 98 pues yo tenía 16 años y recién había entrado a TV Azteca que en Sydney 2000 también era un evento que estaba muy muy lejos que no viajó tanta gente hasta Australia y que yo no iba a ser uno de los seleccionados que Corea 2002 pues ahí sí fue una excepción pero para empezar fue un mundial en el que Azteca y Televisa no tenían derechos y viajó muy poquita gente también y gente con mucho más galones se quedó en México así que yo no podía enojarme porque no me llevaran al mundial de Corea y Japón y luego llegó lo de Atenas 2004 que ahí sí fue el acabose o sea yo ya estaba harto de que no me tomaran en cuenta para los grandes eventos hice mi berrinche me fui a ya lo he hablado me fui cambié el no haber ido a Atenas por un regalo de compensación lo catafixié por un año de cobertura en Europa de corresponsal que no estuvo nada mal pero llegó 2006 y 2006 por fin fui tomado en cuenta para la Copa del Mundo ya empezaba la debacle es decir ya no me tocó a mí la época dorada de TV Azteca pues con razón me mandaron a mí en la época dorada quizás no me hubiera alcanzado pero era una época de caras pintadas a ver se acuerdan y quienes no les pongo el contexto TV Azteca que siempre había sido el el canal que hablaba las cosas como son o que por lo menos con esa bandera navegaba respecto al nivel del fútbol mexicano y de la selección en particular eso fue mientras no tenía los derechos después por fin tuvo los derechos de transmisión de la selección que tanto peleó mantuvo durante unos cuantos años quizás esta postura esta naturaleza de ser crítico pero hubo un momento en el que ya no pudimos ser así y al contrario nos convertimos en Televisa 2 o mucho más absurdo porque la campaña de Televisa previo a Alemania 2006 era ponte la camiseta ponte la verde algo así y nada más se tenían que poner la camiseta de la selección nosotros nos pintábamos la cara y cuando digo nosotros pues lo hago porque así lo tuvo que hacer el equipo la verdad es que yo me pude zafar y me acuerdo que solamente Gómez Junco que se negó se negó del todo y yo que obviamente a mí ni me insistieron vamos este a ver tengo que decir Gómez Junco se negó del todo no le pintaron la cara y no hubo forma de convencerle los demás se pintaron toda la cara y a mí pues como tampoco era un tipo importante dentro del canal tampoco me insistieron demasiado y llegamos al acuerdo de que solamente me iban a poner un dedito verde un dedito rojo ¿no? este así tipo apache y esa fue mi manera de pintarme la cara para los promocionales pero nada más en fin el caso es que yo estaba ya en esa época en donde la verdad no me gustaba nada como había girado la tendencia de de Tebasteca ¿no? el departamento de deportes había perdido o estaba perdiendo su esencia ¿no? y su editorial ya era pro selección pasara lo que pasara ¿no? y vendía el humo de que México podía ganar el mundial y ya saben ¿no? lo que era antes exclusivo de Televisa ahora lo hacía Tebasteca y era bastante nefasto aquí está la la columna Tebas al mundial ¿se las leo? les voy a aplicar la de Broso pues me vale si no quieren que se las lea ahí se la van a chutar ahí les va estoy convencido de que no existe trabajo en el mundo más sobrevaluado que el de comentarista deportivo le hace o oígase con mi voz de escuincle de 24 años la gente piensa que te la pasas de lujo entras gratis a todos los partidos eres cuate de sus ídolos y encima cobras mejor que el cuñado de Calderón como si lo tuyo fuera un trabajo de verdad y ni se diga cuando hablamos de la copa del mundo durante cuatro años vas conociendo gente que no volverás a ver en tu vida apenas les dices que trabajas en deportes la pregunta se dispara en automático ¿te vas al mundial? y entonces les contestas lo mismo que a tus familiares amigos colegas y conocidos que te han atacado día a día con la puñetera pregunta en realidad aún no sabes irás y aunque en ese momento lo deseas fervientemente pronto te arrepentirás son libres de llamarme amargado mal agradecido incluso imbécil pero créanme que venir a un mundial como reportero es horrible se los digo yo y se los dirá cualquiera de mis compañeros si tienen la mínima sinceridad durante 43 días te partes el alma das el extra no estoy cubriendo un Veracruz Tigres te mentalizas regresas a tu hotel a las 4 de la mañana porque en México apenas son las 9 de la noche y al otro día te levantas temprano con gusto viajas buscas una idea peleas por una miserable entrevista a jugadores que cuando se dignan escupen las mismas palabras que siempre has oído aunque no más en diferente idioma para entonces casi ni advertiste que te perdiste los 3 partidos del día a veces tienes la suerte de cachar los goles en CNN pero no ves al Wiri Wiri ni a Valdano y todo para qué diría la canción si a fin de cuentas a algún genio se le ocurrió cancelar tu reporte al final de la jornada estás tan cansado y aturdido que no tienes ganas ni de escribir una columna medianamente decente para tus 4 lectores que como todos piensan que te la estás pasando de huevos en Alemania vaya que estaba enojado ya va a terminar no disfrutas los 4 partidos a los que entras porque estás pensando en el trabajo y no te queda más que desahogarte con quienes esperan leer alguna crítica que no puedes hacer porque nunca has visto menos fútbol en tu vida al menos tienes ese espacio tu editor y tu camarógrafo que disfrutan el mundial tanto como tú y solo esperan que lo recuerdes en esta columna apenas llegas a la mitad de la aventura y ya te mentalizas para lo que viene después porque a pesar de todo sueñas con ir a Beijing en dos años y todo el mundo ya está listo para preguntarte si vas a ir o no bueno este era el amargado Barak desahogándose y tomando el riesgo de desahogarse en una publicación en ese momento era ya el diario milenio si no me equivoco pero yo estaba tan enojado que no me importaba claro que me mordí la lengua en algunos detalles pero básicamente hice una denuncia pública al maltrato al que estaba siendo sometido en Alemania yo estaba en Berlín recuerdo haber viajado hasta 5 o 6 horas un momento dado para cubrir a la selección de Brasil si así se ofrecía no porque me lo pidieran sino porque yo levantaba la mano realmente tenía ganas de trabajar estaba en mi primer mundial llegabas y como digo en la columna te enterabas después de tantas horas de viaje que tu nota la habían cancelado y yo no me enteraba por mí mismo porque yo no hablaba a casa a preguntar y mucho menos hacía a mi familia ver los protagonistas para ver si entraba o no entraba mi nota pero si me enteraba porque el editor siempre llamaba a su casa a preguntar y casi siempre le decían no no entró no entró no entró no entró y no entraba porque solamente hablaban de selección mexicana recuerdo una vez en específico que realmente nos la rifamos yo tenía la mentalidad que había visto en la tele de cómo hacían las coberturas Fait, el sonmarín etcétera treparme a los árboles si era necesario para tener una imagen de porquería entonces hice una nota de cómo tratábamos de cubrir a Argentina a puerta cerrada y cómo pasábamos entre lagos y troncos y la verdad estaba buena porque era así como medio amarillista como le gusta azteca pero nada no entró ni por esas porque protagonistas era un cabaret les digo que nada más hablaba de la selección mexicana todo lo demás era prescindible todo el mundo estaba en Múnich ahí estaba el centro de medios y yo estaba en Berlín con el equipo obviamente con el camarógrafo con el productor y con Aline Arnot que estaba también de reportera que después de 43 días de celibato ya nos traíamos más ganas que odio y Aline si me está escuchando mira que nos teníamos odio también después de tanta convivencia pero bueno me porté bien me porté bien como siempre porque nunca supe portarme mal en fin estaba en Berlín yo y cubría también en la ciudad vecina que es Leipzig el que ahora es el equipo de Red Bull la ciudad de Red Bull y mi fuente diaria era la selección alemana era lo que yo tenía que cubrir y realmente no había nada no te daba nada era la conferencia de prensa que además te ponían casi siempre a un tal Joachim Luff y cuando digo un tal Joachim Luff es porque era el auxiliar de Klinsmann en ese momento yo no sabía pero este se va a convertir en el técnico campeón del mundo no, no era un tipo que yo no conocía de nada por cierto paréntesis cuando digo Joachim Luff y nadie me entiende es porque según yo Joachim Lowe o como le dice la gente en general según yo lo pronuncio como se debe o lo más cercano a como se debe pronunciar Joachim Luff bueno hace poco hace bien bien poco entrevisté a Uli Junes el que fue durante mucho mucho tiempo presidente del Bayern Múnich y cuando le pregunté algo de Joachim Luff Joachim Luff ¿eh? Joachim Luff se me quedó viendo así como y tuvo que el intérprete bueno no necesitábamos intérprete pero estaba ahí como siempre el jefe de prensa monitoreando las preguntas que yo le hacía y ya le dijo la buena pronunciación de Luff que resultó que no es Luff sino yo que sé Luff ¿no? entonces bueno eso nada más para fue como un estate quieto para mi mamonería a la hora de pronunciar apellidos pero lo que le estaba diciendo es que Alemania no te daba nada a ti como reportero absolutamente nada ¿no? esa conferencia de prensa de la auxiliar de Klinsmann y nada de el técnico ni de los jugadores ni nada a la prensa hermano parlante a la prensa alemana y de países que hablan alemán sí que me acuerdo que los tenían mejor considerados y los apartaban y les daban jugadores pero al resto no nada pero nada de nada ¿por qué digo esto? porque no importaba tanto porque de todas formas mis notas las cancelaban ¿no? entonces cuando yo tenía que hacer una nota de Alemania y la cancelaban pues casi me daba igual porque realmente te inventas al primero al segundo al tercer al cuarto día le das la vuelta pero al quinto ya no hay nada que inventar y ya sabía que de todas formas las notas de Alemania no tenían importancia en protagonistas que así fuera una muy buena nota no iba a entrar pero ¿qué pasa? que llegados a octavos de final me pongo a ver el bracket y en la mierda ¿no? me doy cuenta que si México avanza juega en contra de Alemania en cuartos de final y ahí sí me iban a poner a trabajar y exigir nota diaria cuando no había nada o sea no se imaginan la presión asquerosa que había en TV Azteca en torno a la selección nacional tiempos por cierto en que se encubrió el doping de la Copa Confederaciones el famoso tema de Carmona y Galindo y que Faitelson Faitelson y José Ramón como no pudieron decirlo en TV Azteca porque no les dejaron porque era el negocio del canal tuvieron que filtrarlo en las cadenas internacionales ¿no? y mientras tanto salir con la cara pintada al aire ¿no? estamos hablando del año previo en la Copa Confederaciones era todo muy nauseabundo yo realmente la estaba pasando muy mal y no quería ser parte de eso y no quería mucho menos que me empezaran a presionar y pedir entrevistas de Balak y de Schweinsteiger todos los días porque no iba a pasar si no pasó en la fase de grupos en lo previo a los hipotéticos cuartos de final no me iban a dar esas entrevistas solamente porque la televisión mexicana ahora sí de un día para otro estaba interesada por los alemanes porque iban a ser su rival entonces llega el partido previo ¿no? ese partido previo al encuentro contra Alemania el cuarto partido que es contra Argentina ¿no? se acordarán me imagino y a mí me toca verlo en el estadio del Leipzig en la zona de los argentinos y ya saben ¿no? gol de Márquez al inicio y puta yo en la madre llega el gol de Crespo o bueno autogol de Borgetti aunque Jared dice que no la toca ve tú a saber si fue gol de Crespo o autogol de Jared el caso es que yo me alivié y a ver esto que le estoy diciendo con tanta tranquilidad no se los confesaría si no fuesen mis amigos ¿no? mis amigos más cercanos porque me lo he callado durante años y solamente se lo he confesado a la gente más allegada ¿no? a la que tengo más confianza y por supuesto que ustedes lo son porque me da hasta vergüenza y no es para más porque la verdad no me odien no saben cómo festejé el gol de Maxi Rodríguez tanta era la presión tanta era mi obsesión de no tener que sufrir una semana el hecho de cubrir a la selección alemana que venía yo cubriendo durante todo el mundial y a la que nadie le hacía caso pero de repente tener que hacer notas e inventarme entrevistas que no iba a conseguir ante jefes que no les iba a importar bueno el hecho de que me haya librado de eso con ese gol de Maxi Rodríguez que por cierto que golazo ¿no? miren yo creo que la otra vez me hacían la pregunta ¿cuál es el mejor gol que has visto en un estadio? y yo bueno es que he visto muchísimos afortunadamente y no me voy a acordar de todos pero yo creo que los dos más bellos fueron justamente Argentina contra México y los dos fueron goles de Argentina aquel gol de Maxi y otro de Messi contra Osvaldo en la Copa América de Venezuela 2007 pero bueno la cosa es que yo estoy en la tribuna con los argentinos bueno eso no no fue por elección sino es porque ahí me tocó estar pero realmente festejé el gol de Maxi Rodríguez ¿no? no es algo que que me dé ningún orgullo presumir pero pero espero que entiendan qué fue lo que me orilló a esto ¿no? toda la presión que tenía yo de trabajar en un sitio que era eso la propaganda sobre la selección mexicana el caso es que Alemania contra Argentina fue el partido de cuartos de final y me dejaron en paz obviamente a nadie le importó lo que yo mandaba sobre la selección alemana porque ya el rival no iba a ser México eventualmente llegó la final que se iba a jugar y se jugó obviamente en Berlín donde yo estaba y claro ya para la final Tebasteca se trajo a todas las figuras que estaban en Múnich en el Media Center y a nosotros ni la cortesía de mandarnos por los refrescos ¿no? a los que ya estábamos en Berlín no olvídate nada como si no existiéramos entonces teníamos la opción de quedarnos para la final pero entrar al estadio aún con acreditación era cada vez más difícil y era muy complicado todavía me metí yo sufriendo mucho precisamente a ese partido entre Alemania y Argentina en cuartos de final que acabó ganando en penales la selección alemana pero ya para la final estábamos advertidos de que no iba a ser posible pasar a la cancha sin tu acreditación te ibas a tener que quedar ahí en el palco no en el palco digo en la zona donde hacen las entrevistas y la sala de prensa y no ibas a poder ingresar a las puertas que daban a la cancha entonces iba a ser imposible ver el partido con tu acreditación necesitabas un boleto y no había forma de conseguir boleto cuando me enteré que Alín con sus ojitos zapatíos o michoacanos mejor dicho había conseguido un boleto me ardí tanto que fue ese momento que decidí ni siquiera intentarlo no quería intentar y fracasar el hecho de ver la final entonces ya que me había perdido la final recuerdan de la Eurocopa dos años antes disponible en Bragnécdotas 3 me parece la historia de por qué estando en la Euro no vi la final de la Euro bueno aquí dije pues ya si no vi la final de la Euro qué puede pasar si me pierdo la final del Mundial de todas formas no la iba a poder ver yo veía que iba a estar muy complicado y bueno otra vez decidí abandonar la final antes de que la final me dejara tirado a mí como como pasó en Lisboa en la Eurocopa de 2004 así que teníamos que regresar a Múnich porque el lunes o el martes teníamos que volar de regreso a México entonces el productor no hubo problema para convencerlo porque es el típico del que ya hemos hablado en algún otro momento que dice que no le gusta el fútbol en realidad le encantaba pero el mus como le gustaba más el fútbol americano pues decía que no le gustaba el pambol al camarógrafo también lo convencí de viajar a la hora del partido a la hora de la final ¿no? del Mundial viajar hacia Múnich porque al otro día después del partido los trenes iban a estar infestados ¿no? de prensa de italianos de franceses todos viajando de regreso de Berlín a Múnich entonces yo les dije agarramos ahora el tren y vamos en contrasentido ¿no? mientras todos los de Berlín todos los de Múnich vienen a Berlín nosotros vámonos a Múnich y claro encontramos los vagones vacíos y ahí andabas ¿no? yo obviamente sabiendo que estaba jugando la final de un mundial pero con el recuerdo de lo que habían sido las finales del 90 del 94 del 98 del 2002 dije la final seguro iba a ser una final de mierda ¿no? como todas pero bueno a pesar de que el tren estaba vacío de alguna manera fue imposible ¿no? no enterarnos del resultado cuando llegamos al hotel yo ya sabía que había ganado Italia la final en penales pero nos sentamos a ver en el cuarto ¿no? la final en diferido y no saben cómo la disfruté ¿no? y claro de lo que me perdí otra vez no tenía ni idea del gol de Panenka de Zidane no tenía idea de que lo habían expulsado ni mucho menos de la forma tan bizarra en la que lo habían expulsado la verdad fue súper divertido verlo y bueno por primera vez en 43 días disfruté porque en 43 días y eso fue lo peor de todo no había visto fútbol ¿no? porque cuando como decía en la columna cuando tuve la oportunidad de ver los partidos en la cancha porque en televisión olvídate siempre estaba trabajando pero cuando me tocaba cubrir un partido en la cancha siempre estás pensando en la nota que tienes que enviar en que ya tienes que bajar a hacer las entrevistas y no puedes disfrutar el partido y ahí paradójicamente en un hotel en Múnich viendo la televisión fue el primer momento que realmente disfruté la cobertura del mundial como un aficionado ¿no? aunque fuese el partido final en diferido bueno llegamos ya al intervalo ¿no? al intervalo este interacto ¿no? que le llaman en el teatro no le llamo medio tiempo porque para empezar ya llevamos tres quintos y además la publicidad aquí solo es entre amigos eso ya lo saben hablando de amigos seguimos recaudando fundadores de este proyecto lo único que tienen que hacer es enviar un email y ser parte de esta secta que crece bueno a ver no crece ni rápido ni a lo idiota ¿no? al paso que debe está creciendo porque queremos calidad ante todos tú que te lo estás pensando porque siempre recibo mails diciéndome yo no sabía no quería o lo dejé para el último pero a ver sé que hay muchos que están pensando en escribir pero que por alguna u otra razón no lo han hecho bueno ¿cuáles son los beneficios? lo recuerdo uno el más importante me van a hacer sentir bien y miren que en estos momentos necesito sentirme bien ya se me había olvidado ya me dieron ganas de llorar otra vez bueno eso además de que con su crítica pueden mejorar el podcast entrarán a los sorteos también para que hagan llegar sus preguntas ya sea a mí o al invitado en cuestión participarán en los fantasies por cierto hoy empezó hoy martes bueno ya es la madrugada del miércoles pero ustedes me entienden arrancó el fantasy de la Champions League ya habíamos también empezado el de la Premier League así que esta es una muy buena oportunidad para que solamente entre miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango participemos en estos fantasies que tanto gustan y en adelante queremos hacer reuniones primero virtuales luego físicas y en fin si quieren ya saben a dónde escribir y si no saben a dónde escribir sigan escuchando y si no lo digo en este podcast seguro que lo encuentran en cualquier episodio anterior mi dirección de correo electrónico lo pongo difícil a manera de rito de iniciación así para que sientan que realmente les costó volverse miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango bueno algunos de los miembros seleccionados para hacerme sus preguntas los vamos a mencionar ahora porque José Cetina de Mérida fue seleccionado para hacer una pregunta y él me dice para ti de los que te ha tocado vivir cuál ha sido el mejor y peor mundial y por qué bueno el mejor mundial fue para mí el de Brasil tiene mucho que ver con la experiencia así como en Alemania la pasé fatal y ni siquiera te puedo decir qué tal estuvo el fútbol en el mundial de Alemania que parece que estuvo bastante bien pero como no vi más que muy pocos partidos no te sabría decir y a diferencia de eso mi cobertura en 2014 fue sumamente placentera lo disfruté mucho estaba yo en estudio todo el tiempo pude ver todos los partidos que quise en el estadio también los pude ver como aficionado los demás en la tele no me perdí de ninguno y fueron muy buenos más allá de de que siempre está sesgada tu visión de un mundial de acuerdo a cómo te fue en él pues que a ver así a bote pronto se acuerdan el grupo de la muerte donde Costa Rica agarra y nadie pensaba que iba a sacar un solo punto y resulta que acaba primero invicto sobre Inglaterra sobre Italia sobre Uruguay bueno el 7-1 que a mí me toca vivir en el estadio en el Mineirazo historia de yo creo que es el segundo partido más importante o que será más recordado a ver es más corrijo yo creo que es el partido quitando las finales de los mundiales que son aparte la mayoría de ellas es el partido de una copa del mundo que más se va a recordar el 7-1 de Alemania sobre Brasil Argelia jugó muy bien Lionel Messi fue a menos y la final ya no la jugó tan bien pero estaba siendo un buen mundial James Rodríguez fue espectacular las sorpresas España que llegaba como gran favorita porque había ganado dos Eurocopas y el mundial y dio pena y ese golazo de Van Persie la goleada que nadie esperaba de Países Bajos a España volteretas me acuerdo muchas volteretas muchos golazos ahora mismo me acuerdo precisamente de Van Persie contra España y en el que se tira de Palomita y el de James Rodríguez contra Uruguay que fue otro golazazazo pero me acuerdo que hubo muchos en fin sí el mundial que más me ha gustado de todos los que he visto es el de Brasil 2014 y el que menos también tiene mucho que ver obviamente con la experiencia fue el de Corea 2002 Corea-Japón fue un mundial feo porque los horarios fueron horribles verlos desde México era levantarte a las 4 de la mañana o más bien no dormirte me acuerdo que un partido era a las 12.30 el otro a las 4 y el otro a las 7.30 o algo muy parecido entonces yo aguanto las desveladas sin problema de hecho es muy 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 tarde ahora mismo son las 3.16 de la mañana y no tengo ningún problema y he estado grabando aún más tarde pero te aguanto la desvelada si me estoy entreteniendo o te aguanto un mal partido siempre y cuando sea una hora decente y en Corea y Japón 2002 se juntaron las dos cosas eran malos partidos por lo general y eran a un horario horroroso entonces no no me gustó nada esta copa del mundo de Corea-Japón 2002 mi querido José Cetina vamos con la pregunta de otro miembro fundador Javier Lozano en tu opinión como comentarista ¿qué tan bueno es José Ramón Fernández? a ver lo hace unos comentarios dice creo que su lugar en la historia lo tiene ganado pero a mi gusto es más por su liderazgo y dirección de equipos que porque sepa esglosar o analizar un partido de hecho en los últimos años me parece algo limitado para hacerlo bueno a ver lo que pasa es que no sé qué edad tengas Javier pero sí me parece lógico que los menores de 30 no entiendan que se venere tanto la figura de José Ramón Fernández porque se perdieron su mejor versión la mejor versión de José Ramón sabía siempre por dónde abordar los temas sacar lo mejor de ti y sacar lo mejor de ti por temor más que por otra cosa porque porque sabías que no podías fallar uy si me hubiera pasado y es lo malo ahora cualquier cosa me hace recordar mi terrible error sobre el Manchester United uno Paris Saint Germain uno puta si eso me hubiera pasado en esa época ni les cuento entonces no te podía relajar no te podía relajar en absoluto cuando lo veías desde la tele porque yo ya estoy hablando como pues como subordinado pero cuando lo veías desde la tele veías a un revolucionario tenía recursos limitados pero peleaba contra el gigante en este caso Televisa que lo tenía todo y le ganaba además denunciaba lo que solo él se atrevía en ese momento y además de ser combativo era divertido no era realmente entretenido no era un tipo chistoso nunca lo fue pues realmente era un tipo que daban ganas de ver en la tele en caliente un show espectacular que duraba hasta las 2, 3, 4 de la mañana y que conducía de manera espectacular bueno protagonistas un maestro de ceremonias los protagonistas de cada dos años sí que son los que más se recuerdan obviamente por su gran papel como sabía exactamente la manera en la que tenía que interactuar con los comediantes es también maravilloso lo que hacía José Ramón pero los protagonistas de a diario los de la mesa redonda eso era también un maestro de ceremonias magnífico y lo demás tiene razón tiene razón rodearse de los mejores sí ha sido una de sus grandes cualidades Javier pero sobre todo hacerlos los mejores el análisis es verdad que nunca fue su fuerte pero supo potenciar sus otras cualidades y sobre todo exhibir las debilidades del rival que al final de eso se trata en todos los aspectos de la vida y sobre todo lo más importante y el legado que va a dejar José Ramón es que en tiempos donde la libertad de expresión tenías que ganártela es decir no cualquier tarado como yo tenía libertad de expresión en ese momento ahora sí es fácil y cualquier cualquiera dice cualquier cosa en ese momento tenías que ganarte tu derecho a tener libertad de expresión y José Ramón era el único vaya si era el único Emanuel Mendiola tercera y última pregunta de nuestros socios de nuestros primates fundadores dice odio a la América con todo mi ser y no por ser un equipo ganador más que el mío Emanuel Leval Toluca sino porque a mi percepción es el equipo corrupto de México para dormir tranquilo de ahora en adelante mi pregunta es en tus cercanías al fútbol mexicano se sabe que el AME sea así en alguna borrachera con algún directivo ex directivo árbitro ex árbitro jugador ex jugador que se haya confesado de alguna manera lamento decepcionarte Emanuel pero nunca nunca a ver para empezar el fútbol se basa en credibilidad y por más que siempre esté en tela de juicio es algo que no puede perder nunca y a ver puede ser que en tiempos de José Ramón quizás si había más presión pero en los últimos 20 años que es lo que a mí me ha tocado son más que nada fantasmas del pasado y no sé si incluso esos fantasmas del pasado inventados para tener ya saben una causa común un llamado a la resistencia todo lo que te ayuda el tener un enemigo aunque este sea imaginario y aunque le atribuyas poderes que no tiene no lo sé no sé lo que ocurrió en los 80 sé que la América ganaba y jugaba muy bien no sé que tanto lo ayudaron pero en los 20 años que yo tengo en esto un poquito más sí sé que Morelia quiso arreglar un partido contra el Veracruz y que José María Váquero no lo permitió sí sé que fue muy rara la permanencia de Santos en aquella ocasión en la que acaba descendiendo el Querétaro y Daniel Guzmán creo que era el técnico de Santos lo pongo como lo de Daniel ojo nada más lo pongo como contextualización ir a Ragor y era el dueño de Santos o el presidente Santos esto no lo pongo como contextualización nada más esto nada más lo pongo como dato duro para tener en cuenta y bueno la corrupción en general en temas de descensos sí que ha existido eso lo tengo muy claro no me consta para nada en lo que se refiere a los campeonatos ahí queda también la denuncia en algún momento de de Rergis sobre Arias un partido un partido Ángeles contra Atlante en el que aparentemente el Atlante se deja perder para que Ángeles pueda permanecer y en fin al final puede ser siempre quedarán los que sostienen que la América es un equipo mafioso pues que como los grandes mafiosos nunca se le va a ver directamente implicado pero que va a ser siempre la mano que mesa la cuna y que mueva los títeres y las marionetas pero pero a mí para nada me consta que de ninguna manera el América haya sido corrupto en algún momento de la historia del fútbol mexicano por lo menos desde 1998 hasta la fecha una más Juan García ¿cuál es tu pronóstico en el ciclo del Tata Martino con la selección? A hace un gran mundial y se queda para el mundial 2026 B hace un mundial normal y se queda para el mundial 2026 C hace un mundial terrible pero se queda para el mundial 2026 o D hace un mundial terrible y se traen al piojo Herrera para 2026 caón por cierto pensé que le pedirías a Mario Carrillo ser tu padrino de bodas sí honestamente debía hacerlo fui un ingrato al no acordarme y no tomarlo en cuenta este a ver Juan de tus opciones yo creo que ninguna yo creo que a ver lo normal es que no sea ni A ni B ni C ni D lo normal basados en lo que ha ocurrido en la historia reciente del fútbol mexicano es que tenga un mundial normal y que se vaya ya toca un mundial bueno de todas formas pero a la vez ya toca un mundial horrible ¿no? o sea los mundiales de México se han quedado ahí siempre y lo normal es que que por una vez ya dejen de quedarse ahí pero bueno esta va a ser esta va a ser la última vez que se juegue el formato como lo conocemos ahora ¿no? a partir del mundial 2026 ya van a ser grupos de tres y ya lo del quinto partido pues ya va a ser diferente porque para empezar van a ser solamente dos partidos en la fase de grupos en fin yo creo que estamos además otra vez cayendo en la soberbia debemos ser más humildes y no dar por descontado que México va a jugar el mundial después de los traumas de 2002 2006 2014 que no nos han enseñado nada a ver México va a estar en el mundial siempre acabamos diciendo lo mismo y obligados a llegar a esa conclusión pero bueno habrá que ser un poquito más humildes y no pensar tanto en cómo le va a ir a Tata Martino en el mundial antes de conseguir la clasificación que esperemos se consiga bien y rápido por último este este intermedio bastante largo tenemos el audio de la semana también y escuchamos a David Narváez desde Saltillo ¿qué tal Barak? quisiera saber tu opinión acerca de qué fue lo que jodió al Chicherito Hernández fueron las mujeres fue el coaching fue el dinero fue la edad ¿qué fue lo que pasó con su carrera? una característica importante de la carrera de Javier Hernández fue esa gran mentalidad que tenía a la hora de las decisiones importantes y con el tiempo se fue difuminando severamente y antes de terminar con mi minuto de presentación quisiera decir que este audio es patrocinado por Mueblerías Ducasa aprovecho también para hacerme presente como un chiva hermano más que no solo la afición del Atlas se haga presente en Me Quiero Volver Chango también estamos los chiva hermanos aquí presentes saludos Barak muy bien David Narváez desde Saltillo es interesante a ver yo creo que se puede abordar desde por lo menos tres perspectivas ¿no? una yo creo que hizo bastante hizo bastante más de lo que le tocaba de acuerdo a sus limitaciones al final Chicharito cumplió el sueño de cualquiera ¿no? el sueño que consiguió Kuno Becker o que habían conseguido los mexicanos ¿cómo era? Santiago Muñez ¿no? solamente se podía conseguir en las películas lo consiguió él en la vida real después creo sí que perdió piso en mi opinión se le empezó a notar el cambio cuando jugaba en el Everkusen yo hablo de lo que percibía sus actitudes ¿no? con los árbitros sobre todo pero en general sus actitudes en los partidos no sé como suele ocurrir las malas compañías quizás dejó de trabajar como antes para balancear las carencias que tenía y lo hacía muy bien ¿no? con mentalidad con dedicación con trabajo lograba sacar lo mejor de sí porque también tenía virtudes obviamente tenía virtudes importantes pero que necesitaban pulirse y que no le iban a ser suficientes y que no le están siendo suficientes si no era con un trabajo a conciencia que quizás dejó de tener pero bueno al final todo esto lo decimos porque su carrera fue a la baja fue como en declive y no a la alza ¿no? y por eso nos queda una sensación de decepción de que pudo ser mucho más porque porque fue bajando niveles ¿no? en lugar de subirlos y no es lo mismo promediar a un 8 empezando de 6 y acabando en 10 que promediar un 8 que yo creo que esa es la calificación que le podemos dar a su trayectoria pero claro la sensación de que empezó 10 y acabó en 6 esa es la gran diferencia pero la verdad si existe una verdad yo creo que está a mitad del camino ¿no? entre entre estas dos cosas perdió piso sí pero a la vez hizo bastante ¿no? y eso por no mencionar todos los goles en selección goleador histórico y y no solamente como suele decirse para demeritarlo en partidos moleros ¿no? al contrario en partidos muy importantes y y sobre todo en tres mundiales en tres mundiales distintos eso eso no se logra tan fácilmente por cuestiones de tiempo tengo que cepillar a mi querido Alejandro Rosas Escalona al que ya escuchamos además en su momento y volvió a ganarse el derecho de participar tuvo mucha suerte en ese sentido pero bueno tendré que privarlos de su melodiosa voz perdón Alejandro pero ya tenemos el tiempo encima y todavía tenemos que dar la bienvenida a Adán, Alan, Alberto, Aldo, Alejandro Andrés Guzmán, Andrés Leal, Antonio, Arturo, Bernardo, Carlos, César, Cristian, Flores, Cristian, Quijada, Dani, Daniel, Daniel, Álvarez, Daniel, Daniel, Morales, Dante, Derek, Edgar, Emilio, Fernando, Francisco, Germán, Hans, Iván, Jeafra, Jair, Jorge, Luis, Jorge, Madrigal, Jorge, Santos, Josafat, José, Carlos, Hernández, José, Carlos, Vargas, José, Luis, Jos, Luis, Marco, Mariano, Marino, Mario, Miguel, Marion, Marlon, Navi, Mario, no, todavía no, pero ojalá algún día se una Navi Natán, Levi, Omar, Alejandro, Omar, Fernando, Oscar, Osiel, Poncho, Rafael, Reyes, Ricardo, Rigoberto, Rodolfo, Román, Stefan, Toshiro y Víctor Bienvenidos a la secta de miembros fundadores de Me Quiero Volver Chango Vamos ya a la cuarta anécdota que tenemos el tiempo encima para variar Esta es patrocinada por, bueno, ya patrocinamos un poco barackfever.com, la varada a la que le queremos poner el empeine, pero es nuestro, nuestra newsletter, si no les llega, se supone que si ustedes son miembros fundadores tendrían que recibir también la varada en sus emails, que son reflexiones, recomendaciones, si no les llega, háganmelo saber, por favor, mándanme un correo electrónico y lo solucionamos como pueden suscribirse a la varada métanse a barackfever.com y ahí les va a salir una ventanita pongan su dirección de correo electrónico y ahí van a recibir la varada, que como les dije antes, no me gusta el nombre, pero no puedo estar cambiando de nombre, está cada rato estoy pensando en ponerle el empeine, no sé qué opinen, si alguien quiere opinar al respecto dígamelo, cambiarle de nombre la varada por el empeine que es nuestro patrocinador además de mi cuenta en twitter, aprovecho, mi cuenta en instagram que es arroba barackfever youtube, también búsquenme como barackfever tiktok, barackfever no dejen de seguirme, de apoyar a este proyecto con su follow y también en facebook ya tengo una nueva página oficial, si puede llamarse así que se llama the barackfever o sea t-h-e the barackfever ok cuarto papelito blatter 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 esta me hubiera gustado para cerrar esta me hubiera gustado que fuera la quinta anécdota del día pero a ver es buena es buena mi anécdota con blatter porque corría el año de 1999 ese viaje por Europa del que ya les he hablado cuando lo de la Roma Lazio estaba ese viaje condicionado por el calendario del fútbol yo iba a cada ciudad según iba con un amigo con Ari íbamos a cada ciudad según el partido que hubiera en esa fecha entonces llegamos a Zurich seguramente era un lunes sin otra idea más que visitar la FIFA aquí íbamos a ir a Zurich si no era a tomarnos una foto afuera de la FIFA así como teníamos nuestra foto en la Torre Eiffel en el Coliseo de Roma en la Puerta de Alcalá pues en la FIFA también necesitábamos una foto así que fuimos ahí llegamos a la dirección y en eso viene saliendo un señor y nos dice ¿quieren entrar? pasen, pasen les van a dar un pin nosotros ¡oh! súper excelente era ya nochecita así que entramos y imagínense a ver quiero que se imaginen nuestras fachas semanas mal comiendo sin bañarnos muertos de frío con las barbas mal crecidas de semanas de adolescentes que ni siquiera tenemos la barba cerrada la secretaria nos da una bolsita a cada uno y no lo podíamos creer o sea tenían a ver si me acuerdo yo creo que me acuerdo de todo tenían un llavero de la copa del mundo ¿no? dorado espectacular una tarjeta amarilla y una roja que aún conservo la amarilla como separador de libros cuando leo que hace rato no lo hago no le vayan a decir a Gómez Junco pero me tengo que poner las pilas en sentido uso la tarjeta amarilla como separador ¿qué más? revistas pósters de todas las ediciones que se habían jugado el mundial hasta la fecha es decir de Uruguay 30 a Francia 98 pósters que por cierto el otro día estaba buscando y que no encontré porque esa dotación que era como una dotación tipo de las que te daba Chabelo ha sobrevivido varias mudanzas y por aquí debe andar pero no la encuentro venía un banderín de la FIFA también una calcomanías bueno una playera del Fair Play de esas con las que salían los niños o siguen saliendo con una gorra y una playera amarilla del Fair Play preciosas la playera me la puse hasta que se me rompió literalmente 2013 yo creo que todavía me la seguía poniendo había un florero también me acuerdo con pins nos dijo la secretaria agarren uno si quieren y Simón agarramos los que cupieron en nuestros puños adolescentes ¿no? porque había un florero con pins de la FIFA y otro con pins del Fair Play precisamente y ahí obviamente nos atascamos también y los metimos a la bolsa hay que decir que en 1999 FIFA era una marca más o menos respetada al menos por mocosos de 18 años como nosotros era incluso venerada ¿no? y en eso mientras nos estamos robando los pins en eso escuchamos a alguien bajando las escaleras y bueno ya se imaginarán quién era ¿no? podemos tomarnos una foto claro claro y ahí tengo la foto es una foto vergonzosa porque no solo por nuestras fachas sino que se ven ahí está Blatter está mi amigo y yo y las mochilotas de esas típicas backpacks gigantes de trotamundos tiradas ahí sin ningún tipo de cuidado ¿no? en la pulcra sala de la FIFA y ahí están nuestras backpacks tiradotas atrás de la foto en donde estamos posando mi amigo Blatter y yo el edificio del que se iban a mudar pronto por cierto y asumo que después de que se mudaron a un lugar más moderno nada sería lo mismo pero no que le faltara modernidad a esa instalación de la FIFA bastante coqueta Ari le hablaba en inglés mi amigo le hablaba en inglés a Blatter y yo decía háblale en español que el señor habla como 383 idiomas ¿verdad señor Blatter? unos igualados totales en esa época Blatter andaba con la pendejada de organizar un mundial cada dos años que por cierto ayer justo ayer leía a Arsene Wenger decir lo mismo ¿no? al final todo es cíclico y las ideas en el fútbol nada más se reciclan pero bueno el caso es que estábamos mi amigo y yo dándole lata a Joseph Blatter que ya se quería ir y diciéndole por favor que el mundial se quede cada cuatro años así está espectacular necesitamos esperarlo para valorarlo y él nos decía no, no es que la rotación de los continentes y así en lugar de esperar 20 años a que vuelva a un continente nomás tienen que esperar 10 y ustedes son mexicanos así que igual les puede volver a tocar un mundial nos empezó a vender humo ya saben un truán de primera pero ni nos robó las carteras ni los relojes ni mucho menos la verdad es que yo creo que ahí por ese entonces en 1999 acúsenme de inocente pero yo creo que el señor Blatter todavía no se corrompía tanto total que que por fin ya lo dejamos ir vemos que se acerca con la secretaria le dice quien sabe qué cosa en alemán me imagino y se va intuyo que le dijo dale su tour a estos muertos de hambre porque la secretaria nos hace tomar asiento y como a los 10 minutos empieza a abrir puerta por puerta pero puertas espectaculares imagínense la época además 1999 que para muchos de ustedes debe ser la prehistoria eran puertas que se abrían así eléctricas con un botoncito como la como la baticueva realmente impresionante y ahí pasé y me tomé foto por todas las salas que antes había visto en televisión una y otra vez la de los banderines no sé si lo ubican pero había una con los banderines de todos los campeones del mundo el pasillo con las fotos de los presidentes de la FIFA también icónico la vitrina con las copas la copa del mundo la copa anterior la Jules Rimet la confederaciones etcétera bueno la sala de juntas gigante ahí donde se reunían todos los miembros y y ahí nos dejaron sentarnos y tomarnos la foto ahí justo donde se sentaba Blatter me senté yo con el escudo inmenso de FIFA en la pared en fin un trato espectacular íbamos por una foto cuando nos dijeron les vamos a dar un pin entren porque les van a dar un pin wow era el día más feliz de nuestras vidas por un pin el resto fue uff realmente la FIFA valor valor al aficionado no es es como el ritual de me quiero volver chango si llegas ahí te tratan como si fueras Raúl Orbañanos híjole tocayo que bien nos trataron en la FIFA ya me estoy sentando me estoy sintiendo como Orbañanos hablando de que bien lo tratan en León pero realmente fue espectacular lo tengo que confesar vamos ahora sí a la quinta aventura cada vez quedan menos papelitos todavía quedan cuantos quedan 31 quedaban 32 y después de este quedan 31 a ver uy este es fuerte este es fuerte bueno mientras me armo de valor para contarlo les digo que esta quinta baracnéctota del día es traída a ustedes por por quién más por Ducasa Mueblerías la verdad es que no era parte del acuerdo pero quiero ofrecer esta mención extra de cortesía porque además sé que no les va a importar no les va a incomodar porque ustedes saben de sobra que Mueblerías Ducasa Ducasa Mueblerías es me quiero volver chango es parte íntegra de esto porque es uno de nosotros es uno de ustedes y quiero recordarles que son especialistas en la fabricación de muebles personalizados diseño de closets de cocinas lo que se imaginen si su imaginación no tiene límites entonces los genios de Ducasa tampoco en convertir su imaginación en mueble así que bueno si tú si tu tío si tu papá si tu suegro cuñado así como Luis Jonathan que es el dueño de Ducasa Mueblerías si uno de los tuyos tiene una empresa tan grande o mediana o pequeña da igual lo importante es que quieras crecer de la mano de este podcast y si es así si tengo la fortuna de que sea así pues bueno yo trataré nosotros trataremos de ayudar a promover tu marca mientras tú trates de ayudarnos a pagar lo que sostiene esto porque obvio mi sueldo de ESPN me paga a mí yo no necesito afortunadamente nada extra pero hay otros gastos que sí que la gerencia agradecerá si encontramos patrocinadores que hagan más viable este proyecto pero bueno si quieres y sobre todo si puedes subirte al barco y ocupar un pedazo de nuestro corazón que ahora pertenece al 100% a Ducasa Mueblerías escribe aquí está la dirección barack arroba barackfever.com si vas a escribir tus comentarios quejas sugerencias saludos siempre los contesto pero tengo un montón así que tengo esa regla ya súper burocrática pero efectiva de que voy contestando mensajes y me tardo un mes siempre en responderlos ahora si tu mensaje tiene obviamente contenido en el que haya que dirigirlo hacia la gerencia bueno obviamente el interés tiene pies y en estos casos hacemos excepciones y sí que atendemos estos correos electrónicos más rápido he de confesarlo así que créanlo o no existe una gerencia porque han de decir este mamón no existe una gerencia en me quiero volver chango y es la que asume la pequeña inversión no porque tampoco estamos hablando obviamente de grandes cantidades así que si no tienen nada que anunciar no dejen de escribirme de todas formas que quede claro ese mensaje que les pido es como una suscripción a todo lo que hagamos aquí en me quiero volver chango así que tómenlo como eso como si fuera un like o como si se estuvieran suscribiendo oficialmente a me quiero volver chango como miembros fundadores bueno les digo que dice el papelito que saqué bueno dice mi primer beso y es muy triste es muy triste lo tengo borroso afortunadamente no es algo que recuerde todos los días todo fue muy rápido a ver quiero decirles recuerden que aquí toco temas de índole personal siempre y cuando tengan que ver con el trabajo o con el deporte aunque sea de paso y aquí más que de paso la historia de mi primer beso está totalmente ligada y condicionada al espacio laboral a la oficina en su momento en baracnecdotas uno tal vez y en el capítulo con Alex Blanco seguro cuando lo tuvimos de invitado ya hablamos del gallinero esa redacción de 5 por 7 metros más o menos siendo generosos con 5 o 6 computadoras dos de ellas recuerdo nada más dos de ellas tenían internet en un principio y ahí mismo donde Alex Lara me dio aquella bienvenida para más detalles por favor acudan al capítulo con Alex Blanco confesiones de dos comentaristas creo que ese título tan mamerto le puse bueno en esa reacción pasó de todo y una de las más peculiares experiencias que vivimos eran las visitas de la polaca la polaca la polaca era una mujer güera de en sus 40 quizás en sus 50 que estaba loquita salía en un show que daban después de hechos creo recordar y salían los peluches y era como cómico como de parodia y el show se llamaba la polaca era un show de parodia política y en la tele esta señora esta chica esta mujer pues aparecía en su papel pero más o menos normal así como como la gente en general sale en la televisión y ejerce un papel mucho más extrovertido del que tiene en la vida real aquí era todo lo contrario ella tenía su papel en este show que se llamaba la polaca pero vamos era dentro de todo una reportera normal pero fuera del aire fuera de cámaras era un peligro era una cosa que afortunadamente no he visto algo así en mi vida en la vida real era una cosa de locos así se los digo entraba a la redacción nos bailaba nos coqueteaba un día un día uno de nosotros muy famoso él no puedo decir más cómo decirlo en términos que no sean cochinos y a la vez audibles para menores de edad ahora digamos que una vez uno de nosotros en plena redacción llegó a tercera base si me entienden a ver se los voy a poner a ver se los voy a poner si se acuerdan de aquella canción de Molotov de no sabes ni cuánto me divierte que me quieras tanto por checarte el aceite en fin bueno imagínense aquello en la mesa en la mesa del centro de la oficina y el otro pues ya sabes mientras todos nos hacíamos los tontos viendo hacia otro lado y cuando no había ni siquiera computadoras para todos era tremendo no sabíamos ni dónde escondernos lo más impactante es que luego llegaba esta señora como si nada con su hija y ahí sí toda decente y hasta recatada nos saludaba y despedía y se transformaba cuando venía con la niña afortunadamente faltaba más pero bueno mi primer beso mi primer beso es muy triste les decía porque una vez la polaca entró y nos empezó a besar a todos en la boca uno por uno incluyéndome a mí que tenía por aquel entonces probablemente 17 años y claro yo quería correr yo quería llorar pero tuve que ser hombrecito y aguantar estoicamente primero mi turno y luego pues sí el bautizo mi primer beso así fue fue con la polaca y tras haber besado a no sé quién ella unos segundos antes así que compartiendo totalmente los virus afortunadamente no recuerdo quién estaba a mi izquierda y quién tuvo su turno antes que me tocara a mí pero bueno no sé si falleció no me hagan caso estoy diciendo ahora sí tonterías igual y no pero bueno recuérdenme o trataré yo de acordarme de tocar este tema con un invitado para que me confirme si sabe algo de la polaca porque sí creo haber oído que falleció pero bueno no estoy seguro ya igual son cosas mías que me invento por favor yo sé que no la van a googlear ¿verdad? ¿verdad que no lo van a hacer? bueno confío en ello en fin esto fue me quiero volver chango gracias por hacerme tu cómplice para matar el tiempo escuchaste el podcast de Barak Peber toda la información de los deportes con un toque de Barak con un toque de Barak